No está tan duro, sonando Tan duro, sonando No está tan duro, sonando Si no está duro, sonando Me dices lo que va a pasar La puesta flea, sesgada Tu cuerpo, tu cuerpo Eres un gatón con mirada inteligente Te vieron a dar por el negro, nuestro cuerpo es diferente Ponle en una caja que escoja el ganador Del partido que Alemania, frente al día de hoy Te paraste en una casa, te reviste universal Más que un zapalopodo, eres zapalotodo Te volviste la atracción del mundo que te acabó Te alineaste en mi cabeza y en mi corazón Metiste un gol, un gol Enseñame el futuro, Pol Dame rima, dame rima, Pol Tu ojo me anima Y por su parte el argentino Y por su parte el argentino Me lo dices, el amor